Cómo olvidar que esperaba llegar Todito los días en el mismo lugar Recuerdo esos tiempos que no volverán La vida del rancho no se ha de igualar Mi padrecita sonriendo Esperando yo a mi viejo Mi padre siempre dejaba Pa' que yo me la almorzara Lonchecito que mi madre Con amor siempre le daba Con grasita y bien paseados Dos taquitos que sobraban Y puro novillero de la sierra Los tiempos del viejo amo recordar Primera escuela sin duda será Cozando de vida y de austeridad Sé cómo el dinero se sabe ganar Esos tiempos que mi padre Compraba una canastía Siempre era más importante Mantener a su familia Los valores inculecados Se reflejan hoy en día No ocupaba emborracharse Con uno de seis lacias Muy escasamente lograba viajar De veras no hacía falta ir pa' la ciudad Hoy tengo presente cuánto trabajo Mi padre y mi madre pa' mi educación Hoy en día está muy claro Que yo tengo que seguir El legado de mi padre Seguiré hasta el morir Es bonito acordarse Como puede ser feliz Y por ahí dicen los viejos Pues recordar es vivir No le voy a cambiar para ti No sea 봐도 es pedir Lo voy a cambiar Es bonito No sé Su amor Lo voy a cambiar Gracias por ver el video.